Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante colombiana Shakira ya está estabilizada en Miami, Estados Unidos. La colombiana se la ha visto buscando casas en una de las zonas más exclusivas de Miami. La barranquillera se fue al país del norte junto con sus hijos, Sasa y Milán y sus padres. Después del show mediático en lo que se había convertido su vida, después de la separación con el futbolista español Gerald Piqué, por su infidelidad con la joven Clara Chiamarty. La cantante recientemente ha publicado en sus redes sociales, más exactamente en Instagram, una fotografía con el siguiente mensaje. Orgullosa de ser latinoamericana y con la marca de las muñecas Barbie, ¿será que Barbie sacará una muñeca alusiva a Shakira? Ya que no es normal que Shakira publique en sus redes sociales una marca específica de algún producto, sobre todo por lo costoso que cuesta anunciar en su Instagram. Lo que permite presumir que hay un negocio millonario de por medio que implicaría el uso de su imagen. Además, Shakira aprovecha la desafortunada frase que le lanzó a Piqué cuando se expresó sobre los latinos. Orgullosa de ser latinoamericana, una gran indirecta para Piqué y Clara Chiamarty. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.